Necesito olvidar para poder vivir No quiero recordar, ya no quiero sufrir Volver al futuro Nos quedamos pensados que sería buena una Tener una máquina del tiempo Pero al ser difícil hacer Mejor nos hicimos esta rola Esta canción se llama Una rola como futuro Y dice así Estaba aburrido el tiempo quería quemar Fue el cuarto de los triques y me puse a chambear Saqué viejos talentos del frustrado Inventor Y en un breve momento empezó el fervor creador Con bulbos y cables de un viejo televisor El radio, teléfono que embobina y transistor Y saqué Una vieja motherboard Un filtro de aceite Ford Como antena, un tenedor Piezas de un congelador Y un ventilador Al no tener mi otoño el tanque empecé a llenar Con orilo, coche, la sal de uvas y aguarras Mi máquina del tiempo predispuesta a viajar Y en el estereo puse alguna fecha al azar Aceleré a cinco almanclar y aceleró Y a ochenta y ocho lora todo se evaporó Y me fui A mi bocho me subí Y la máquina encendí Para alargarme de aquí El futuro es para mí Al bocho subí Fue tan solo un segundo y los ojos abrí Todo era tan distinto, nada reconocí Miré por la ventana, el futuro descubrí Los coches ya volaban y un robot vino a mí Le pregunté enseguida, me dices que yo es Con voz de automata dijo 2036 Y llegué Soy una piola, lo sé A mi hermano yo superé Por fin me van a querer Ahora si me la saqué Al futuro llegué De orgullo reventaba pues me desplacé Continuo espacio-tiempo yo me transporté Pero el robot ese grave error me sacó Me dijo del putazo que se acomodó Lleva de casa en coma el tiempo no viajó Está usted bien pendejo apenas despertó Y que güey Una vez no la regué Que bien la calabacé Todo ruto desperté Ahora sí, Dios, cómo no me maté Que de todo güey